Música Déjala que baile sola, que baile sola Con esa gracia de ella a su manera coqueta y bella Este sabroso son, con el tumbao de la conga Que marca con el bongo, con esa figura bella Que todo el mundo te mire, bailando con la cintura Este sabroso son Hoy llega el piano, tumba maraca y clave Ahora bailando bueno, bailando rico, bailando sola Este sabroso son Con esa figura bella, que todo el mundo te mire Bailando con la cintura Este sabroso son Hoy llega el piano, tumba maraca y clave Ahora bailando bueno, bailando rico, bailando sola Este rico son Déjala que baile sola, sola, solita Sé que es tan pronto hoy en sonar la tumba La nena se suma pa' la pista Déjala que baile sola, sola, solita Si es que tiene la esencia y movimiento Ay, mírala como a finca Déjala que baile sola, sola, solita Pero que déjala que baile sola, caramba Déjala que baile solita Repica Cachi Dímelo Chino Mírala, mírala Ella baila solita Que mírala, mírala, mírala Cómo baila Que mírala, que mírala Que mírala Que cinturita Mírala, mírala Ella baila solita Que esa nena tiene sal y pimienta Que hace falta en mi cocina Mírala, mírala Ella baila solita Con esa figura bella Que todos en el bar la miran Sopla, Dante Mírala, mírala Ella baila solita Esa morena te baila rumba abierta Lo mismo te baila en una nocetita Mírala, mírala Ella baila solita Si como baila esa nena cocina Le digo que no sobra nada en esa ollita No, 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 no